Pongo excepciones de pestañas, claro que no traigo pestañas Pongo excepciones de pestañas, claro que tengo que aguantar el mal aliento de las clientas Ya casi acabamos Si mija Pongo excepciones de pestañas, la mayoría de mis clientas se queda dormida Pongo excepciones de pestañas, claro que me sean los chismes de todas mis clientas Quien anda con quien y quien tiene sugar dry Pongo excepciones de pestañas, me cagan las clientas que piden retoque con tres pinches pestañas Eso ya no retoque mija, es aplicación completa Pongo excepciones de pestañas, claro que les deseo el mal a las perras que me cancelan las citas Pongo excepciones de pestañas, claro que te voy a decir que tengo agenda llena para no atenderte ¿Por? Me caga esa vieja Pongo exenciones de pestañas Me caga las clientes que dicen Ni me cobraron las pestañas ¿Cómo chico no te van a durar? Traes guapos a mi gana ¿Te las cuidaste bien? Pongo exenciones de pestañas Claro que me caga que mis clientes Traigan acompañante Y más si es su pareja Ay vine con mi esposo No hay problema ¿Verdad? No hija pásele Pongo exenciones de pestañas Claro que me han dicho ¿Por qué tan caras Si solo son pestañas? Señora Las pestañas son un lujo No una necesidad Pongo exenciones de pestañas Y si no te dejas de moverte Me voy a dar un vergazo ¡Deja de moverte! Pongo exenciones de pestañas Claro que así termino Después de una aplicación de pestañas Pongo exenciones de pestañas Claro que me cagan las clientes Que piden extensiones Clásicas naturales Pero con volumen ¡Eso no existe! Pongo exenciones de pestañas Claro que me han dicho Que en otro lugar Se las ponen más baratas Mi vecina me las pone más baratas ¡Me vale verga! Pongo exenciones de pestañas Claro que me cagan las clientes Que llegan tarde Pero no les digo nada Y me aguanto ¿Por qué? Porque le debo al copel Y necesito el dinero ¡Hija de tu puta madre! ¡Sócame de aquí! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Manchas, pero tú vienes y te mojo ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! Mira, Karen, por favor ¿Podemos llegar a un acuerdo? Atrápame, atrápame Atrápame, si puede estar Su pinche madre Si me atrapó esta pendeja Acércate y serás a la olvida de perra ¡Ayuda! ¡Ayuda! Manchas, cállate No te estoy haciendo nada ¡Ayuda! Es que no me puedes bañar ¿Por? Soy aguafóbico Eso no existe ¡Maldito sea! Es que ¿Por qué me quieres bañar Si yo tengo este bonito color gris claro? Manchas, tú eres blanco ¿Qué? ¿No entiendes que no me quiero bañar? Bueno, si nunca entendiste Que ahora ella se metía con tu mejor amiga ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hagamos esto Tú no me bañas Si yo no agarro tu sillón como rascador ¿Por qué nos hacemos esto, Karen? A mí no me gusta bañarme Tú terminas todas las buñadas Yo enojado Y tú más mojada que yo Pero me las vas a pagar Hija de tu puta madre No, no me puedes bañar, humana ¿Por qué? Soy aléjico al agua Y me puedo morir si me bañas Manchas Y si yo me muero ¿Quién te quita la ansiedad y la depresión? Si yo me muero, tú te mueres Adoptado, ¿pero a qué costa? Manchas, eres un exagerado Güey, tenemos un problema ¿Estás embarazada? No ¿Regresaste con el Brian? ¡No! ¿Regresaste con el Brian y el chamoco es tuyo? No, güey, ¿me dejas terminar? Ya ves que tenemos la vista de la Karen A la que tenemos muchas ganas de ir Y compramos nuestros outfits en la chain Y pedimos permiso hace meses Pues claro, idiota Hemos hablado de esta fiesta por meses Pues mi mamá ya no me quiere dejar ir Dile que lavas los tracés por un mes Ya le dije Dile que lavas la ropa por un mes No quiso A ver, vamos, yo la convenzo Sí, güey, vamos Amas, fíjate que estaba hablando con la mamá No, no, no me traigas a esa pendeja Nada más va a venir a esta casa a dormir Y a tragarse nuestra comida Güey, no queda de otra ¿Qué vas a hacer? Métete ¿Cómo me voy a meter a la maleta? ¿Quieres ir sí o no? Pues sí Bueno, entonces métete Bueno Bueno, señora Ya me voy, hasta luego Sí, adiós, tijita Que te vaya bien A ver, dime cosas sucias ¿Quieres que te diga cosas sucias? Sí Bueno Caca, pus, moco Diarrera de perro seca Usmo, jonsotas No, 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 Ana Sofía Mejor cállate Pero es que tú me dijiste que yo Oh, ya, olvídalo Mejor ponte de perrito, ándale De perrito Ok Suéltame, suéltame La verdad lo estaba pensando Y quiero revivir la llama de la pasión, Ana Sofía La llama de la pasión Ok Ya regresé ¿Qué es eso? Pocerillos Voy a incendiar la casa ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Dime algo que jamás harías ¿Algo que jamás haría? Lavar barra, retrapear, hacer la comida Lavar los trastes Uy, me caja a lavar los trastes No me gusta nada lavar los trastes Ya me voy, Ana Sofía Cuando regrese quiero que me hagas travesuras, ¿eh? ¿Pero cómo travesuras? Sorpréndeme Ay, bueno Ya regresé, mi amor ¿Cómo te fui, gorda? Bien, amor Fido, Fido ¿Y Fido dónde está? ¿De qué te ríes? Pues ya ves que tú me dijiste que te hiciera travesuras Ajá Por regalar al Fido No mames ¡No mames, Ana Sofía! Es que yo creo que hasta aquí la dejamos Esto no va a funcionar No, Brian No, no, no Mira, te propongo algo Trátame como una verdadera y auténtica perra ¿Segura? La amiga, a ver, ayudarme ¿Qué pasó? Es que le dije a Brian que me tratara como una verdadera y auténtica perra Y me amarró al aljibre A subir harto calor Y ni agua me dejó No, pues no lo voy a hacer ¿Ah, no lo vas a hacer? No, ma Justa a mí siempre me pone a recoger todo Y a mi hermano no le pone a hacer nada ¡Recoge toda la ropa! Yo ya recogí toda la semana pasada Mi hermano no ha hecho nada ¡No lo voy a hacer! ¡No lo vas a hacer! Pues, ¿qué va a ser al respecto? ¿A dónde vas? ¡Ven para acá! ¿Qué estás haciendo, ridícula? ¡Yo me voy de la casa! ¡Ah, yo te voy de la casa! ¡Te abro el portón para que te salgas! ¡A ver quién te viste, quién te calce, quién te va de tragar! ¿Qué traen? Pues tu hija que anda de ridícula que se va a ir de la casa ¿Ya está haciendo maletas? ¿Se va a ir? No, está haciendo berrinche Ni tiene amigas ¿Con quién se va a ir? ¿A dónde chingaste? ¿Ves que vas con esa maleta? ¿Cómo que vas? ¡Ya me voy de la casa! ¿Y a dónde te vas a ir a vivir, ridícula? Pues ya es posible debajo de un puente ¡Ay, Juan, sí se está yendo! ¡No, no te vas a ir! ¡Mamá, quítese! ¡No me voy a quitar! ¡Mamá, por favor, quítese! ¡Me voy de la casa! ¡No me voy a quitar! ¡No, no me voy a quitar! ¡Sobre mi cadáver! ¡A ver, ya! Escúchame, te voy a hacer de comer ¿Qué voy a hacer de comer, mamá? Pues tu comida favorita, mijita Bueno, entonces no me voy de la casa Ándale, sí Ven a hacer pagar tus cosas Ahorita te sirvo ¡Ah! ¡Invita! ¡Amigs! ¡No, no! ¡Sácasela, sácasela! ¡Está feo! ¡Trio, qué! ¡No, perra, vete! ¡Voy, salte! Sí, sí, ya voy ¡Ya, ya vente! ¡Ya, ya voy! ¡Perra, ya! Oye, dice a tu mamá que Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué estás llorando? Es que mi amiga hace mucho que nada, de nada Y hasta le rezaba ¿Por qué? Por virgen ¿Cómo es posible que estás haciendo esto? Amiga, es natural Estás haciendo delicioso con calcetines Quítatelos Una disculpa Sí, síganlo, muchacho Una disculpa Es que mi amiga está un poco menza Perdona, perdona Oye, mix ¡Eh, me estás grabando! ¡Ay, es mal recuerdo! ¡Deja de grabar! Ok, sí, ya voy a dejar de grabar ¡Perra, ya! Oye, mix ¿Qué traes? Es que me da mucho sentimiento Que mi amiga logre sus sueños Pero solo es un palo Sí, pero con su crush Oye, mix ¿Qué estás haciendo? ¡No, lo estás haciendo mal! La pierna va hasta arriba Déjate de ayuda ¡No, güey! Amiga, déjate de ayuda ¡Vete! ¡Perra, con tu primo! Ay, invítame A mí siempre me ha gustado tu primo Ya llegué a mix ¿Y esta qué? ¿Cómo que esta qué? Esta llegó antes que tú Déjate un platico de nuestra historia Hazme un campito ¡Perra, con mi papá! ¡No, culera! Ay, ¿a poco cumplen meses de novios? Ay, sí No, no, no está en su cuarto No, no hay nadie en su cuarto Sí, no, no hay nadie Sí, está vacío El cuarto Hermanita, ¿me puedes prestar tu cargador? Ay, lo estoy ocupando Pero con mucho gusto te lo presto ¿A dónde chingó? Ya vas mi cargador Porque yo no tengo batería ¡Préstamelo! ¡No, dámelo, es mío! ¿Cuándo tienes batería tú? ¡No, préstame! ¡Dámelo! Ay, hermanita, ¿me haces un favor? Sí, dime Apaga mi luz y cierra mi puerta, por fin Claro ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿A qué vienes a mi cuarto? ¡Apaga la luz! ¡Güey! ¡Ven, apaga la luz y cierra la puerta! ¡Güey! Acabo de llegar del centro comercial Y vi esta blusa y me acordé de ti Te la quiero regalar, hermanita Agarras mi blusa nueva, ¿verdad? Ay, préstamela ¡No, güey, préstamela! Pues no me la voy a quitar y hazle como quieras ¿Ah, sí? Sí Valiste, morra ¿Qué vas a hacer? Te voy a encuerar Ay, mi hijito, ve a la casa de tu abuelita, ándale No, mamá, mi mamá Está bien lejos la casa de la abuela Ven, le vas a entregar esto No te desvíes del camino Amá, ¿cómo crees que yo me voy a desviar por el camino? No, sí, a lo que voy yo Hola ¿Ven? Voy Ey, 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 caperucita Ya quítate esta capa, no mames No, no me la quiero quitar Huele a culo Ay, mi mamá me mandó a llevarle pan dulce a mi abuelita Mi abuelita es diabética, ni puede tragar pan ¿Con quién estás hablando? Con mi amiga Las Plantas ¿Ahora qué con Las Plantas? Entonces te digo, mi mamá Mi abuelita ni te haga pan La pinche vieja me cae bien gorda Hijo, su perra madre ¿Dónde era? Ya me perdí ¿Dónde era la casa de la abuela? A ver, mi mamá me dijo que al tercer árbol era a la derecha En un chínco de árboles Ey, ¿tú a dónde vas? Ay, que le valga verga Soy el lobo feroz Ay, ¿ahora que el lobo feroz? Ya, dime, ¿para dónde vas? La pinche lobo metiche, ¿qué le importa? Dime Con mi abuela llevarle unos panes, ¿ya? La madre está bien lejos la casa de la abuela Ay, pero mi mamá Ya dale pena a tu abuela Ni me cae bien esa anciana Ay, es mi mamá Buena mamá Sí, ya estoy aquí en la casa de mi abuelita ¿Quieres que te la pase? Sí Ahorita te la paso, mamá Sí, ya te la paso Ya llegué, ruca Mi mamá te mandó esto Ay, abuelita, te veo como rara Te ves muy jojona Es para verte mejor Fárate para verme mejor Abuelita, tienes cataratas Eres casi ciega ¿Y esas pinches orejotas? Pa' escucharte bien ¿Y esos llantotes, abuela? Pa' comerte mejor Abuelita, no sea cochina Somos familia Soy el lobo feroz Te voy a comer Bueno Go, go Yo llegué, caperocita Ay, ahora, mijo ¿Esa privacidad qué? Soy el cazador ¿Ahora qué el cazador? Vengo a ayudarte para que el lobo no te coma No, mijo La que se va a comer al lobo soy yo Go, go Mira, lobo Como ya te tragaste a mi abuelita Ahorita vamos a cobrar su pensión Y nos escapamos, ¿vale? Estoy para acá Eh, pinche lobo Ya te tragaste a mi abuelita También te quieres tragar los panes Déjame agua, mi cabrón ¿Cuántas veces te te voy a decir Que limpias tu cuarto? Ay, me encanta Como se ve tu cuarto todo tirado Parece basurero No, no te levantes a recogerlo Voy por la basura del patio Sí, ahorita vengo ¡Que no tienes permiso a salir! ¡Que no! ¡No es no! Mijita, por favor Por favor Quiero que todo el día me estés molestando con ese permiso Todo el día quiero que estés chingue, chingue, chingue ¿Por? Ay, es que me encanta que me rueguen Sí, me encanta que me fastidien ¡Ja! ¡No, no, no! No quiero que se levanten Estoy trapeando ¡No se levanten! Oigan, hijos No tienen ganas de pasar mientras estoy trapeando Sí, así con las patas sucias Sí, pasen, pasen, pasen Es que me encanta trapear muchas veces Sí, pasenle, pasenle, pasenle Solo les pido cinco minutos Cinco minutitos de tranquilidad Dejen de estar siendo Mamá, mamá Cinco minutos a solas Por favor, cinco minutos Hijos, quiero pedirles un favor Quiero que todo el día me estés molestando Mamá, 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 mamá Es que es mi frase favorita Me encanta que me fastidien Me encanta que no me dejen sola Por favor, fastidienme Cuando digo no Es no O sea, sí te estoy diciendo que no Pero dentro de lo más profundo de mi corazón O sea, te estoy diciendo que sí Sigue chingando No me gusta que te juntes con esa niña No, no seas amistad tuya, no me gusta Tú no sé Me da desconfianza Mijita, por favor Por favor, quiero que te juntes con tu amiga Quiero que estés al lado de ella Y si ella te dice Lánzate de un puente Te lanza de ese puente con ella Baja las patatas del sillón Mijita, ¿no quieres subir tus patatas al sillón? No, mija, ¿qué haces? Me quito los tenis Me encanta que tus tenis traen lodo Mánchame el sillón No le vayas a decir a tu papá, ¿eh? Mijita, todo lo que te acabo de decir Quiero que te lo vayas a decir a tu papá Con santo y seña Con lujo de detalle Quiero que te lo digas ahora este momento Ven, ven El día que tú te hagas un tatuaje Te corro de la casa Es en serio, ¿eh? Mijita, ven Fíjate que estuve buscando unos diseños Para que te hagas un tatuaje Sí, es que me encanta que te tatúes Ven, déjate enseño estos diseños De hecho, te hice una cita Para que te tatúes Mañana ¡Qué emoción, ¿no? Soy influencer Obviamente no trabajo Soy influencer Claro que mi estabilidad emocional Depende de los likes Soy influencer Y siempre digo Muchos me han preguntado Pero nadie me ha preguntado Soy influencer Claro que invento shippeos falsos Para obtener más vistas y likes Soy influencer Obviamente me creo cantante Pero no cantas Exacto Soy influencer Y siempre digo Que los malos comentarios No me afectan Pero en realidad Sí me afectan ¿Eh? ¿Qué trae? ¡Están diciendo que me veo gorda! Soy influencer Claro que hago tiktoks Con indirectos arriba Para que piensen Que es para otro influencer Y así estar en tendencia Toda la semana Soy influencer Claro que me ha puesto de acuerdo Con otro influencer Para pedirnos en internet ¿Por? Me estaban bajando las vistas Soy influencer Obviamente todo lo quiero pagar Convenciones No puedes hacer eso Para todo lo pago convenciones Soy influencer Y siempre, siempre Le voy a tomar foto a la comida A veces ni me la como ¿Entonces? Para las redes sociales Duh Soy influencer Claro que digo Que tengo una carrera Siendo influencer Pero no tengo talento Solo hago trends Y bailes haciendo la cara así Soy influencer Claro que me embaracé Para hacer contenido Con mis hijos No puedes ¡Sí puedo! Soy influencer Y toda la ropa que tengo No la compré yo Me la regalaron Soy influencer Y esto es lo que cargo Todos los días Y llevo a todos lados Son mis básicos Soy influencer Claro que fijo ir tarde A todos lados Para mis guerrer y with mis ¡Córrele! ¿Vas a llegar tarde? ¿De qué habla? Yo no salgo ¡Ama! ¿Qué? ¿Y si jugamos a un juego? Mijeta, no es de chingado No tengo mucho que hacer Por favor ¡Ah! Dele ama Nunca pasamos tiempo de calidad ¡Madre hija! Mija, no es tema ¿No es tema? No es tema amando ¡Ama! Bueno, pues ¿a qué quieres jugar? El juego se llama Cinco cosas que no me gustan de ti Tú escribes cinco cosas Que no te gustan de mí Y yo de ti Sí, ya acabé Bueno, yo empiezo La primera es Nada Todo me gusta de mi mamá Ahora voy yo Lo que no me gusta de ti Es que siempre dejas Tus calzosotes bien cagados ¡Ama! Ay, mijeta, es la verdad Siempre dejas tus calzosotes Con una rayota de mierda Ya, pues La siguiente Yo sigo Eh, lo que no me gusta Es que eres un poquito impaciente La segunda mía Es que no eres tan perfecta Como tu hermana ¡Ama! Ay, mijita, es que sí saliste Medio pendeja Mejor ya sigamos con el juego La otra que no me gusta de ti Es que creo que mi hermana Es la favorita ¡Ay, mira qué coincidencia! ¿Por? Porque mi siguiente cosa Que no me gusta de ti Es que ya has nacido Fuiste una hija no planeada No deseada ¡Ay, mija, ¿dónde vas? Estuve, me faltaron cosas Por decirte Ahora que no puedo convertir El agua en caguada ¡No se puede! ¿Y si me haces el milagro de la lipo? ¡Jalo! ¡Jesús! ¡Vámonos a la verga! ¡Me quieren apedrear! Mira, güey Chécate este truco ¿Ves el lago de ella? Sí Voy a caminar sobre el agua ¿Por qué no traes tus guaraches? Es que me asalta algo Ahora que me quieren crucificar ¿Eso qué? ¡Atrápelo! ¡Jesús! ¿Qué? No puedes hacer esa señal ¿Por qué no? Estás con los discípulos Sí, los topo Te pasaste de verga Judas, eras mi mejor amigo ¿Por qué me traicionaste, güey? Cámara Oigan, ¿y si nos vamos de piedra después de la foto? ¿Tu papá se va a enojar? Mi papá anda de cita con la paloma Ya, ama Dígame la verdad La paloma es mi apa Traigo pisto del bueno Mis padres no son los reyes magos Te lo juro, güey ¡Lo que sea! ¡Los quiero un chingo a todos! Por favor, deme el milagro de volver a caminar ¿Para que volver a caminar, hija? ¿Si ni piernas tienes? ¡Fuena! 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 ¿Quién está libre de pecado que lance la primera piedra? ¡Tú no! ¿Por qué no? ¿Y a todo esto? ¿Por cuánto me traes? ¿Y no hay judas? Cinco monedas, dero ¡No, man! ¡Y mejor nadota! Escúchame bien, vas a cooperar Ay, mijo, espérate, me estoy calentando ¡No me toques, no me toques! ¿Por qué? Necesito saber cuál es tu signo para ver si somos compatibles ¡Trae para acá! ¿Por qué tienes guardado a tu papá como daddy? ¡No, no! Ese no es mi papá ¿Entonces? Es mi sugar ¿Y qué? No, pero ese güey sí pide el video de ese güey sí tiene ¿Y tu papá? No tengo ¿Y si grabamos un TikTok? ¡Dame ese celular! Yo quería jugar a alguien de aquí ¡Estúpida, coopera! Muchacho, espérate que me caliento ¡Ayuda! ¡No sirve de nada que pidas ayuda! Mamá, o sea, yo sé, pero es que quiero mi celular, es que ya me aburrí Sí, aquí la espero muchas veces ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con quién estás hablando? Pues pedí una pizza En vez de llamar a la policía, ¿pediste una pizza? La policía no vende pizzas, duh A ver, te voy a poner esto ¡No, no, 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 no! ¡Te lo tengo que poner! ¡Y trae otra cosa! ¡Ay, me está dando ansiedad! ¿Por? Mira, mijo, ya me desarmaré Ni sabes hacer las cosas bien A ver, mijo, sobrepasate ¡Nil! ¿Por qué no? Si eso es en los secuestradores Pues yo no ¡No, no, espérate! ¿Qué? Están mirados, están mirados, grabarme de acá Familia, estoy secuestrada ¡Atrapada! ¡Ya! ¡Ay, es un chispín! Familia, tenemos que hablar ¡Déjate de jueguito! ¡Ya, Juan niño! ¡Ya! Ok, no A ver, espérate ¿Me estás grabando con Twitter? ¡No! ¡Como no! ¡Estoy time de la vez que me secuestraron! ¿De dónde sacas tantos celulares? ¿Y esta? ¿Cómo te desamarraste? ¿O sea, ese güey ni se va a amarrar? ¡Agárrala, se va a escapar! ¿Cómo van a estar pasando a Robina aquí? Voy a escuela pública Obviamente nunca hay papel de baño Voy a escuela pública Claramente el proyector nunca servía Voy a escuela pública Obviamente me han escondido mi mochila Ya, güey, este es mi mochila, por favor Voy a escuela pública Y sí, el salón con el culero Voy a escuela pública Claro que me han quitado muchas sudaderas ¿Por? Porque no eran del uniforme Voy a escuela pública Y sí, antes de ser una escuela Era un panteón Voy a escuela pública Y casi todos los días Nos hacían revisión mochila ¿Por qué? Porque metieron Voy a escuela pública Claro que se iba la luz Voy a escuela pública Y una vez hice un escándalo Porque un profe salía con una alumna Voy a escuela pública Claro que en los baños Había un baño que no le cerraba una puerta Voy a escuela pública Claro que todos los mesabancos Estaban rayados y grafiteados Voy a escuela pública Y cuando llovía La escuela se inundaba Voy a escuela pública Obviamente el aire acondicionado Nunca servía Voy a escuela pública Obviamente todos los profes Querían con las alumnas ¿Qué? No es normal Voy a escuela pública Y en todos los salones Por lo menos Hay una ventana rota Voy a la escuela pública Claro que en los baños Nunca hay agua Voy a escuela pública Y en la salida Siempre se peleaban Voy a escuela pública Y claro que todos los mesabancos Estaban rotos Vete a pasear, Toby Uy, se va a perder ¿Cómo se va a perder? No mames Ya suelta al Toby Para que pase No, ¿cómo la voy a soltar? Se va a perder Me da ansiedad Vete para acá, Toby Toby Uy, el Toby ya se fue bien lejos No, hombre Ahorita regresa Toby Toby Toby, Toby Toby Toby, vente para acá No te vayas tan lejos, bebé Me da estrés Güey, el Toby se está comiendo algo No importa Se agarra defensa Se está tragando una rata Ay, ¿qué tiene? Déjalo No, papi Suelta eso Suelta eso Nada más es una rama No, suelta eso Vámonos a la casa Te voy a lavar la boca Oye, ¿no ves todo el Toby? Estoy viniendo por ahí Güey, no se ve el Toby Ahorita regresa, güey Ay, Toby No te estés alejando, papi Papi Papi, no te estés alejando Toby 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 Oye, el Toby se está aterrando todo Ay, déjalo Es un perro, eso va a ser los perros Mira, papi Te voy a soltar la correa, Toby Pero no toques la tierra ¿Cómo le va a hacer, güey? Flota, Toby Tráese el Toby Mira, ahí hay una manguera Vamos a darte agua No, mamá Es pero no es agua potable No importa No le va a pasar nada Vamos Tienes el mepinche, be Ay, pásame el agua Ay, qué bueno que ya tenía sed Que te pases agua para Toby Es agua embotellada ¿Por eso? Güey, el Toby se cayó de un puente Ay, no le pasa nada La otra vez se cayó de la azotea Ay, ¿qué pasó, papi? Tengame una ambulancia Papi, ahorita viene la ambulancia Mira, la ayuda por ti, sí ¿Qué? ¿Ya no quieres caminar? Bueno, ahí te quedas ¿Ahí lo vas a dejar? Sí, ya se sabe Camino hacia la casa ¿Qué pasó, mi piche pepe chocho? Ya no quiere caminar Güey, tráela la carriola a Toby ¿La carriola? Sí, la carriola La carriola para el Toby No, es que mi príncipe no quiere caminar Los conchaditos, bebé Ahorita la traen ¡Tráela!